¿Qué es la acción, la emoción y la apodidad? ¿Qué es la acción, la apodidad? ¿Qué es la acción, la apodidad? El teatro dio que pensar. Su naturaleza misma, su existencia misma dio que pensar. Muy pronto alguien, el filósofo, se preguntó por qué el teatro. También desde el principio los escenarios se convirtieron en un espacio de circulación y de confrontación de visiones del mundo y de ideas. ¿Qué es la acción, la apodidad? Al espectador, dejándolo suspendido ante la pregunta que nadie ha formulado. Bueno, todo eso está en la base de este foro, al que llamamos Faro, que aspira modestamente, pero con ilimitada ambición, a abrir un lugar y un tiempo de encuentro, de conversación y de tensión entre gentes que sin duda tienen muchas preguntas que compartir, sea cual sea el campo en que desarrollen sus profesiones. Queremos crear un lugar y un tiempo en que filosofía y teatro, probablemente de forma conflictiva, como es propio de dos ámbitos que nacen y viven del conflicto, un ámbito en que filosofía y teatro se conozcan y se interroguen. Un lugar en que la filosofía desafía el teatro y el teatro desafía la filosofía. Y hoy contamos con dos compañeros excepcionales para dar un paso más y los presentaré brevemente, si bien con toda seguridad los conocéis de sobra. Allí a la derecha de Álvaro Tato está Javier Gomá, autor de la tetralogía de la ejemplaridad tan importante e influyente, a mi juicio uno de los proyectos filosóficos más importantes de las últimas décadas, no solo en nuestro idioma. Luego también, después de esa tetralogía, ha escrito La imagen de tu vida, filosofía mundana y dignidad. Pero quizá a él le resulta más grato en esta tarde que mencione su trilogía teatral Un hombre de 50 años, compuesta por las obras Inconsolable, que se estrenó en el Teatro María Guerrero, Quiero cansarme contigo o el peligro de las buenas compañías, que se estrenó hace poco en el Teatro Reina Victoria, y la tragedia Las lágrimas de Jerjes, que pronto se va a poner en escena. Además, Javier Gomá es célebre en su familia como contador de chistes malos, y creo que no es insignificante mencionarlo teniendo en cuenta el asunto que nos convoca. Y a mi derecha está Álvaro Tato, a quien conocéis mucho, conocéis de sobra como dramaturgo y alma, entre otras, de Ron Lala y Hay Teatro, dos de las compañías más vigorosas e interesantes del mundo teatral español. Es autor de, entre otras piezas, de Malvivir, de Villa y Marte, de Andanzas y Entremeses, de Juan Rana, de Todas y Eren y una Mata, de Crimen y Telón, y de Siete Otras Vidas. Y además de Vive Molière, que se estrena en el Teatro de la Abadía el 1 de diciembre, que yo no me entere que no venís, que yo no me entere. Además, si él no es contador de chistes malos, o quizás sí, quizás no es insignificante tampoco en este contexto, que os cuente cómo lo conocí. Yo era profesor de la escuela, de la RESA, de la Escuela de Arte Dramático, impartía la asignatura de filosofía y siempre les proponía un concepto, cada temporada proponía un concepto sobre el que ellos, sobre el que los alumnos habían de desarrollar una acción teatral, ¿no? Y el concepto aquel año fue tolerancia. Y entonces, cada cual se las agenció como pudo y de pronto sale Álvaro Tato y hace una imitación de mí. Bueno, una imitación, una parodia. Una parodia con todos mis gestos, mis tópicos y demás. Y yo le dije, ¿y qué es esto? Y me dijo que era para medir mi nivel de tolerancia. Y entonces, cuando llegué a casa, me preguntaron, ¿y qué tal? Y digo, pues nada, en todas las clases tiene que haber un graciosillo, ¿no? Y entonces, pues aquí tenemos a un contador de chistes malos y a un graciosillo, los cuales han hecho de lo uno y del otro sus ejes y han hecho teatro con esa capacidad de hacer algo bueno desde el chiste malo y de hacer auténtica gracia desde lo graciosillo o graciosete, ¿no? Y aquí los tenemos y les doy la palabra y les agradezco mucho que nos acompañen y nos guíen en esta tarde. Y en particular, tengo que agradecérselo a Javier, que viene de un... que bueno, que ha estado malito, ¿no? Y aquí está. Pero bueno, él es de Bilbao y entonces, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Que fueses a faltar, pues, cuando quieras, torero. Me da pie para un chiste malo. Pues venga. El estado de enfermedad que he tenido hasta ahora mismo, vamos. Y es, ¿qué es lo más cercano que he estado yo nunca de una orgía? Pues que acabo de estar acostado con 38. Es verdad que me he levantado después de estar acostado con 38. Muy bien. Se han reído, ¿eh? Bueno, yo entiendo que es una especie de crédito que se puede agotar enseguida. Es un placer mayúsculo el poder... Yo me he levantado, es verdad que me he levantado de la cama para venir aquí, pero no necesitaba estímulo porque es un placer mayúsculo estar en la abadía, estar aquí, estar en este escenario y compartirlo con estos dos monstruos de la naturaleza porque unen, no lo voy a hacer por separado porque no se trata de hacer una diagnosis, pero que unen, da la casualidad que los dos unen un talento extraordinario con la simpatía personal. Entonces, si encima saben muchísimo... Porque ellos son hombres de teatro, yo no lo soy. Yo escribo, he escrito un poco de teatro, pero no soy un hombre de teatro. Igual que el otro día tuve una conversación con Emilio Lledó y me presentaron como... ¿Los dos sois filólogos clásicos? No. Yo he hecho filología clásica, pero yo no soy filólogo clásico. Filólogo clásico es él. Es decir, pues poder tener una conversación y compartir ideas con dos personas como él, no se me ocurre una mejor manera de dedicar mi tiempo. En cuanto al faro, creo que es una expresión muy hermosa porque el faro es justamente aquel instrumento nacido para dar luz y qué esperanza más grande podríamos tener nosotros los que nos hemos reunido hoy aquí que nuestras palabras, hablando con Juan, hablando con Álvaro, arrojaran algo de las dos propiedades que la luz puede tener, que es iluminar y dar calor. Iluminar la mente y caldear un poco el corazón. Y que salgamos de aquí con esas dos sensaciones, a lo mejor con esa ráfaga del faro que no nos sirve para siempre, pero que haya iluminado esa habitación a veces un poco oscura. Y lo de la enfermedad que me sirva de... No de eximente, las tonterías que diga son migas, pero sí de atenuante, si veis que son más de lo habitual. En cuanto a lo que dice Juan de Atenas, antes de hacer una pequeña ponencia que es el formato con el que nos hemos organizado, voy a hacer una ponencia en los 15 minutos, luego Álvaro otro, y luego una conversación más libre donde al final, según me cuentan, podemos participar todos. En algún lugar he escrito sobre el hecho paradójico de que en Atenas naciera al mismo tiempo y fueran contemporáneos Sofocles y Sócrates, el que se considera el padre de la filosofía y el padre del teatro, y los dos fueran en la ciudad de la democracia, que es Atenas. Es decir, hay alguna unión que no es identificación, pero hay una cierta unión entre la libertad y la creatividad de la democracia, el concepto de la filosofía y el drama del teatro. Nacieron al mismo tiempo y en la misma ciudad. Y entonces he preparado unas pequeñas notas que tienen como objeto hacer una presentación así un poquito teórica, pero creo que perfectamente comestible sobre, a mi juicio, qué es el humor. Luego darle a pie a Álvaro para que haga su intervención que él ha elegido hacerlo de una manera, según me ha anticipado, más concreta. Y luego hicimos una conversación libre. Sin entretenerme más. En el capítulo 2 de mi libro de dignidad me atreví a intentar definir qué entiendo por arte de la vida, el arte de vivir. Y ahí decía que era un cóctel con dos ingredientes. Un primer ingrediente del arte de vivir es la insumisión. Si tú quieres desarrollar un buen arte de vivir, tienes que tener un momento de insumisión. Insumisión ante la realidad, la negatividad de la realidad, la indignidad, la muerte, la injusticia, la desigualdad. Y eso te genera un sentimiento de rebeldía. Y esa rebeldía, esa insumisión hacia una realidad indigna, es lo que hace crear la cultura que es una especie de segunda naturaleza. Y de ahí nace una máxima que desarrolla en ese libro, que podría ser un buen resumen del imperativo de la insumisión. Vive de tal manera que tu muerte sea escandalosamente injusta. Vive de tal manera que tu muerte sea escandalosamente injusta. Pero este es el primer ingrediente del cóctel. Pero si tú quieres realmente tener el arte de vivir, tienes que tener el primer momento, que es el de insumisión. Y el segundo momento es el de reconciliarse con la imperfección. No puedes estar en una actitud de rebeldía constante. Hay un momento que es de jugar con la vida. De reconciliarte con la imperfección propia y ajena. Y en esa reconciliación hay tres momentos, que es la deportividad. Hay que vivir con deportividad, como que la vida es un deporte de alto riesgo. Por tanto, hay que asumir algunos accidentes. El juego, que nadie lo hace por una utilidad, sino por el puro placer formar parte del juego. Y en tercer lugar, naturalmente, el humor. El humor tiene un aspecto en la vida y otro aspecto en la filosofía. Voy a empezar, sobre todo, sobre el humor en la vida. Y es que la vida, no es exagerado decir que la vida es mortalmente seria. Cuando dijo aquello de Hildebierma, el verso tan repetido de que la vida iba en serio, es que Hildebierma lo que estaba diciendo es que nos espera algo serio. Que no hace falta insistir que es realmente muy serio. Y si nos dedicábamos a pensar constantemente en eso serio que nos espera, probablemente se agostaría nuestra creatividad, nuestro placer, nuestro entretenimiento. Así que nosotros necesitamos inventarnos de vez en cuando lo que podríamos llamar vacaciones de realidad. El sueño, son unas vacaciones. El arte, el enamoramiento, es una también las vacaciones. El éxtasis místico, eso que es la imagen que lo llamaba el sentimiento oceánico de lo divino. Todo esto nos suscita la ilusión de un mundo alternativo más vivible, mejor, y que lo hace provisionalmente soportable. Y una de estas vacaciones, naturalmente, es el humor. Desde que Hutchison, en el año 1765, publicara un libro que tuvo mucha influencia, titulado Pensamientos sobre la risa, el humor siempre se ha asociado al concepto de incongruencia. Nos divierte advertir, descubrir una incongruencia. Y es normal que si sentimos que el mundo es para nosotros un amo tiránico, por lo menos nos consuele descubrir de vez en cuando incongruencias que nos producen placer y nos producen risa. El humor tiene un efecto constantemente relativizador respecto al principio de la realidad, que tiende, en cambio, a hacerse absolutista, a ser totalitario. Hay, en mi esquema, tres formas de totalitarismo. Y, por tanto, hay tres grandes formas de relativización del humor. Y, frente a ese humor, frente a ese totalitarismo, el humor muerde, hace daño, restringe, limita, a docena. El primer totalitarismo es el totalitarismo político-religioso. Uno, un totalitarismo sobre el cuerpo, otro, un totalitarismo sobre el alma. Por supuesto, yo entiendo que hay una política sana y hay una religión sana. Pero el poder tiende, como dijo Laura Acton, a convertirse en poder absoluto. Y es ahí donde el relativismo del humor es percibido negativamente por el poder totalitario. Por eso, no es casual que los poderes totalitarios, lo primero que hagan, lo primero que suelen hacer es expulsar o restringir el humor, porque relativiza el relato sagrado, desacraliza. El humor es iconoclasta. Y lo iconoclasta no sirve para un poder que aspira a un dominio totalitario. Rosa Sala, una escritora catalana, escribió hace 10 o 15 años un libro que se llama El extraño caso alemán, cuyo argumento era que explicaba, no digo si tiene o no tiene razón, pero por lo menos el argumento era ingenioso, cómo la literatura en alemán ya anunciaba el advenimiento del nazismo, porque en el siglo XIX no existió, comparativamente eso parece que es así, una literatura de humor semejante a la que había existido en otras literaturas continentales. Y un siglo antes, en el siglo XVIII, se decretó la expulsión de los arlequines del teatro alemán. La expulsión de los arlequines y luego la ausencia de la literatura de humor eran señales de la gestación de una mentalidad totalitaria que finalmente, como todo el mundo sabe, afloró. El segundo totalitarismo es el totalitarismo del ego. El yo es como un gas que lo ocupa a todos si lo dejas. Por diferentes razones, últimamente he estado leyendo a Tácito y a Suetonio los capítulos dedicados a Neón. Y luego, como estaba malito, y yo no la había visto, a lo mejor vosotros la habéis visto, pero yo no la había visto porque cuando se emitió era demasiado pequeño, me he visto yo a Claudio. Y realmente es una experiencia hasta donde puede llegar un ego que no tiene límites, un ego que está puesto en el centro del mundo y que tiene todo el poder a su servicio, a la locura máxima, delirante. Y nosotros vivimos en una época muy egocéntrica. Yo estoy a favor del egocentrismo. No tengo nada en contra del egocentrismo. Me pienso que del egocentrismo viene de la imaginación, la creatividad, del talento, siempre y cuando sea un egocentrismo educado, civilizado. Y sin embargo, la corriente del romanticismo que tan buenos frutos produjo ha generado un romanticismo muchas veces ha silvestrado. Un egocentrismo ha silvestrado. La manera, creo yo, de cuando una persona es demasiado seria, se deja de reír. Cuando una persona se toma demasiado en serio a sí mismo, se deja reír. Y normalmente lo que produce es que se convierte él mismo en risible. La manera más eficaz de educar un ego salvaje es practicar la cortesía de la autoironía. De esta manera nos aseguramos, como creo que ahora más han demostrado con la anécdota que ha contado Juan sobre Alvaro como uno u otro practicaban la ironía y la autoironía. Y luego estaría el tercer totalitarismo. ¿Qué es el totalitarismo de la muerte? Entonces, claro, el absolutismo de la muerte nos abruma. Y por eso necesitamos lo que un filósofo en un libro muy bonito, Muerte y supervivencia, llamaba una cierta frivolidad metafísica. Necesitamos unas gotas de frivolidad metafísica que es rociar en nuestra existencia. Necesitamos que haya elementos de humor que desdramaticen la excesiva seriedad del mundo y que podamos vivir, como dice Montaigne, la vida como una comedia. En fin, dice Montaigne en un cierto momento de sus ensayos, de lo que se trata es de hacer un buen papel. Tampoco es para tanto. La vida es una comedia de lo que se trata es de hacer un buen papel. Y para eso el humor es muy importante, para esos toques de frivolidad metafísica. como todo, el humor tiene sus límites. Tiene un famoso libro, Bataille, en el que habla de la importancia de los límites para el erotismo y explica que el erotismo el que él estudia trata de desbordar los límites pero no negarlos, sino al contrario, afirmarlos para luego rebasarlos. Pero el erotismo se trataría en un juego permanente entre confirmación y rebasamiento. Algo parecido ocurriría con el humor. Hay unos límites que juegas con esos límites pero que no puede nunca faltar en el humor, creo yo, algo contextual, prudencial, situacional, intuitivo. Luego podríamos hablar de sobre aquello que dicen, ¿no? El humor es desgracia más tiempo. ¿Cuánto tiempo? Una vez leí un libro que un ensayista se preguntaba ¿cuánto tiempo pasó para que después de la tragedia de las Torres Gemelas para que se hiciera el primer chiste sobre las Torres Gemelas? No sé si dijo un mes. En Sevilla sería un minuto porque puede ser o distancia temporal o distancia física. Había un límite, creo yo, que es recomendable que no olvidar nunca y es que el humor debería contribuir a dulcificar la vida. A dulcificar la vida de tanto dolor, no a aumentar el dolor. Y claro, este principio, el de dulcificar el dolor y no aumentarlo, tiene un inconveniente que es el progreso moral y es que la civilización occidental está envuelta en un progreso moral constante. ¿Qué es la moralidad? Una de las definiciones de la moralidad, no única, quizá no la primera, no la principal, pero una de ellas es lo moral es tener la imaginación de ponerte en el lugar del otro. Es pronto un tema de imaginación. Es ponerte en el lugar del otro. Y claro, si hablamos de que se está existiendo un progreso moral, pues entonces es que cada vez nos ponemos más en el lugar del otro. Yo, por ejemplo, hace 20 años, pues seguro que hacía un montón de chistes sobre tartamudos. Y hago chistes sobre todos y sobre todo tipo de cosas. Por tanto, seguro que hice tartamudos. Y un día estaba yo oyendo la radio y oía el presidente de los tartamudos. Y, bueno, primero ocurrió la siguiente cosa. La primera cosa que dijo es que ¿por qué los tartamudos dicen menos tonterías? Y dice, es que tienen unos segundos más para pensar. Ojo, ojo. Exactamente, exactamente. Y luego, lo segundo es que cuando interiorizas poniéndote en el lugar del otro las discriminaciones a los que y los dolores y las penalidades a las que han sido objeto históricamente se te hiela la sonrisa. Es que ya no tienes tanta gracia. No te gusta. Y lo mismo pasaba. Antes hacías chistes sobre las mujeres cómo conducen o sobre los mariquitas o sobre los negros o sobre los jorobados. Y a medida que se produce progreso moral, simpatizas más con el otro y ya no te hace tanta gracia. Entonces, el humor tiene un problema con los límites. Está rodeado por una serie de límites con una excepción. y hay un ámbito en el que tienes anchas castilla. Puedes practicar el humor sin ninguna frontera de manera absoluta que es el humor a costa de uno mismo. Ahí no hay límite y ese es el que creo además que me parece más civilizado. Tomando pie de lo que ha dicho Juan, si luego hay ocasión, pues leeré un pasaje breve donde mi obra inconsolable cuento mi teoría del chistimalismo. Pero ahora ha terminado mi intervención para daos el gusto de que hable Álvaro. Qué lujo, macho, qué lujo. Qué lujo, muchísimas muchísimas preguntas, muchísimas dudas, me imagino que seguro que comparto varias con los aquí presentes a quien saludo y aquí estoy en estéreo con dos, ¿no? Es muy cómica la situación en realidad. Pero bueno, una verdadera gozada escucharte, escucharos a los dos y bueno, voy a modificar un poco mi intervención también para llevarla un poco a, yo creo que es la gran cuestión del humor, de la risa hoy, que es la de los límites. Pero sí que me voy a ceñir un poco sobre todo al comienzo porque me gustaría hacer un acercamiento un poco más práctico, un poco más cercano a nuestra vivencia como teatreros sobre todo por algo que viví, que experimenté. Entonces, bueno, en primer lugar es el agradecimiento por estar aquí, el agradecimiento a ustedes por venir, la enhorabuena una y otra vez que nunca te lo digo pero ahora te aprovecho que te tengo aquí cautivo en público para darte la enhorabuena y las gracias por todas las lágrimas que nos ha hecho derramar últimamente a toda la profesión y a toda la gente que forma parte de ella desde el otro lado. Gracias, Juan. y gracias por esta aventura del faro de la abadía, de la abadía, de todo lo que está por crearse en común, que ya sé que a ti te gusta hablar del arte de la reunión y yo también estoy de acuerdo y también gracias por esta anécdota que has dicho que Mallorca ha elidido lo que yo creo que es más importante de la anécdota. No sé con qué intereses pero, claro, me imagino que es muy gracioso que el graciosete de clase te parodie para probar tus límites, los límites de tu tolerancia pero, si quieres saber lo que fue de verdad divertido, fue el día siguiente porque en la clase siguiente él iba a comentar, Mallorca es un excelente formador y además se toma muy en serio él siempre dice que a sus alumnos hay que pedirles mucho que la manera de ser generoso con ellos es pedirles lo máximo entonces, claro, al día siguiente le tocaba analizar el texto entonces, claro, él, además es que no les ha dicho el título pero el título era Mayorgasmo porque sí, porque claro, trataba del enamoramiento de una alumna de aquel Mayorga bueno, ¿qué es este? pero si ustedes ven aquella media hora de Mayorga diciendo bueno, el comienzo de Mayorgasmo o sea, esa forma de risa que pasa de la carcajada explosiva a esta segunda que acabamos de oír que es de lo que yo quiero hablar del humor humanista del humor diagonal del humor de Moliere que somos enamorados de Moliere espero que tres no sé cuántos más habrá aquí de todo eso voy a intentar hablar brevemente pero primero venía el agradecimiento gracias también al equipo de la Abadía a Abel y a todo el equipo nuevo y gracias a Monse por estar aquí por acompañarnos y bueno muchísimas ganas de Moliere de venir aquí de aterrizar ya tenemos ya el espectáculo tenemos muchísimas ganas de compartirlo de vivirlo en este escenario bueno, no en este en ese y efectivamente esta actividad es gratuita pero tienen que ir al otro no sé si se lo han dicho en el mail pero bueno de lo que lo que vamos a intentar ahora se lo cuento un poquito mejor pero lo que vamos a intentar es atravesar la vida de la obra de Moliere de manera liviana pero no ligera y sencilla pero no simple ahora ahora les les cuento un poco el experimento teatral que estamos intentando hacer para celebrar ese ese cumple siglos ese cuarto cumple siglos del que yo creo que es el el gran maestro de la risa occidental de la humildad de la de quizá de lo que has explicado Goma y pero también licuado con una capacidad crítica que siempre jugaba con el límite que eso me gustaría que creo que amerita hablar de esto de que la existencia en el humor de un límite implica casi siempre y en el caso de Tartufo del Don Juan lo vemos lo vemos yo creo que en su máximo exponente implica el juego con el límite implica Chaplin patinando al borde del abismo implica esa esa colisión con lo que no se puede decir bueno ahora hablo pero sí pero yo les quiero contar y os quiero contar no sé por qué ya está todo usted y a ellos de tú pero hace unos años nuestra querida Elena Pimenta que es también aquí profesora me encargó un libro me encargó que dirigiera este libro esta publicación que se titula Linda Burla la risa en el teatro clásico la burla primero hará el título porque Linda Burla es el primer medio verso del castigo sin venganza que es la única tragedia española que hay que me perdone Seneca pero quizá la única tragedia española que hay y empieza con ese verso una lopada típica Linda Burla por extremo dice el personaje y a nosotros nos parece un pórtico para hablar del teatro el teatro de risa el teatro de humor en el siglo de oro y me pasé un año conversando con gente sobre el humor pero las conversaciones fueron muy prácticas o sea nuestra obsesión y viene de Elena era intentar trazar una imagen desde la filología por supuesto hay grandes filólogos hablando de las épocas de los comediógrafos pero sobre todo de la práctica y lo que les quiero compartir es un encuentro que tuvimos muy parecido a este en realidad fascinante con un grupo de comediantes aquella tarde estaba dirigida la sesión por Pepa Pedroche y estaba allí quisimos reunir a tres generaciones de cómicos los cómicos veteranos ahí estaba Sonsoles Benedicto por ejemplo compartiendo mesa con la nueva hornada por ejemplo Kevin de la Rosa que está que es uno de los actores de Vive Molier no sé si les he contado que tienen que ir a verlo en la sala de al lado no exacto por el mismo precio bueno estaba Kevin de la Rosa estaba Álvaro de Juan estaba José Luis Patiño estaba bueno un montón de cómicos y de cómicas para hablar de de qué es la comedia desde la práctica no desde la intelectual no desde la o sea desde el lugar de juego desde el lugar del cuerpo que tiene un actor y miren estuvimos la primera hora y media que fue preciosa estuvimos hablando lanzando ideas y reúno digamos las opiniones de todos como en tres ideas que aparecieron en las tres generaciones la primera era la sorpresa tú has dicho no has utilizado la palabra error has utilizado incongruencia la incongruencia el error es curioso porque los pensadores cuando lesa Bergson el famoso tratado de la risa claro que era un poco el punto de partida de este trabajo es decir tendrá Bergson razón a estas alturas y pues curiosamente los que lo hacen los que hacen la risa todos mencionaban el equivoco el error como base técnica como base técnica o sea el tropezón como base técnica tropezón lingüístico tropezón situacional o tropezón físico pero todos veían el error como y la colisión como inicio todos hablaron o casi todos hablaron de la palabra luz que también está muy bien que lo digamos aquí en el faro todos hablaban de deslumbramiento de chispazo del incendio de las carcajadas de la chispa del primer chiste curioso todos hablaron de la luz de la luz cómica en segundo lugar todos hablaron de la técnica y esto era muy gracioso porque los jóvenes hablan de la técnica desde un lugar todos han leído a Brooke han leído todos los tratados han leído a Declan Donelan han estado en la resad y tienen un gran aparato verbal para expresar digamos un poco el transcurso de un actor por el espacio para hacer gracia pero los mayores y voy a decir los viejos los mayores decían cosas y además pedían perdón decían yo perdón yo no entiendo muy bien lo que decís pero yo sé cómo se coloca un chiste y dices está diciendo lo mismo o sea han pasado 40 años entre una y otra forma de comicidad pero colocar un chiste en el fondo tiene que ver es exactamente lo mismo que el running gag o que todos los términos norteamericanos que en fin que todos hablaban de la técnica y de eso también habla Berson en el libro habla del humor como un mecanismo o sea habla del hombre máquina habla del títere del que que también obsesionó a la teoría romántica del teatro habla del hombre maquinado el hombre o el ser humano maquinado el hombre por el que ya no pasa la muerte porque es una máquina tú has mencionado el totalitarismo de la muerte y ya está y hablaban también de que había dos tipos básicamente dos tipos de risa todos los actores y las actrices coincidían en que hay un humor de la adicción esto lo pongo yo la categoría pero todos venían a decir que hay un humor de la adicción y un humor de la situación casi todos preferían el humor de la situación pero me refiero a la situación dramática todos mencionaban pues eso el perro del hortelano que no está sostenido está sostenido sobre una verbosidad de oro o sea literalmente son perlas engastadas sonetos engastados en un collar de redondillas pero desde pero desde el punto de vista de la situación lo que te hace gracia es que hay dos enamorados que en el fondo sabes que se quieren pero no se quieren porque el otro quiere medrar pero cuando ya no puede medrar se la quiere ligar otra vez o sea es el patio en instituto claro es la situación lo que mata a la gente de risa todavía qué verbo más curioso matar en este contexto en fin la luz la técnica y los tipos de risa pero a donde yo quería llegar es que después de hora y media hablando de esto fascinados viviendo café viniendonos arriba ya saben los actores llega un momento que Pepe Villuela estaba así es Pepe estaba así repantinga y claro yo le pregunté yo le dije bueno y me gustaría que parásemos un momento y escuchemos a un bestia de la comedia que no ha utilizado ni siquiera palabras ni ahora ni en su carrera prácticamente para hacernos llorar de risa porque justo había salido un artículo en litoral hablando de la relación entre la la relación que él veía entre la risa y la poesía ahora leo el fragmento porque fue fascinante y le pregunté por ese artículo le digo Pepe cuéntanos algo aunque sea para que salga en el libro y dijo lo siguiente básicamente no es que nos refutara pero nos dijo todo lo que habéis dicho vale para la tragedia o sea bueno es que literalmente yo creo que no hay nada más complicado y más aburrido que hablar sobre la comicidad porque se acaba amojamando la comicidad está ahí y cuando la intentas atrapar y expresar y explicar y decir esto lo he hecho así se empieza a desdibujar y tú mismo te empiezas a traicionar hay una cierta situación de ebriedad de extrañamiento de uno mismo como había hablado de las vacaciones es otra manera muy bonita de expresarlo una cierta situación en que dices no sé por qué he hecho esto pero ha resultado gracioso bueno lo puedo repetir a veces lo repites y no funciona hay una zona misteriosa dentro del humor que a mí me encantaría poder compartir y poder decir ya sé cómo se hace me voy a dedicar a dar clase de comedia como habéis dicho hace falta verdad honestidad generosidad luz carencia de empuje es manejar los tiempos todo el mundo ha hablado de los tiempos es sorpresa pero es que todo eso también está en la tragedia es en la tragedia necesitamos verdad necesitamos honestidad tenemos que ser generosos con los compañeros lo que pasa es que hay algo misterioso un poco lo que defendía Lorca en su conferencia sobre el duende hay algo extraño mágico que se produce y que curiosamente hay gente que tiene que tenemos de pronto ocurre y dice soy un afortunado como que te ha tocado la gracia y dices no sé por qué si no he hecho nada ahí Sonsoles Benedicto nos contó una anécdota buenísima que decía que ella entraba en escena en una comedia dice los años 50 60 yo entraba en escena y creaba la gran carcajada y yo nunca supe por qué nunca supe por qué porque yo decía de Oviedo claro pero es que nos contaba la situación un poco y era una inspectora está entrando ¿se acuerdan ustedes del inspector de la verbena de la paloma? que dice todo el mundo quieto y dice pero si estamos quietos la gente y dice bueno ya me he enterado de todo ya me he enterado ¿qué ha pasado aquí? claro pues ella era un poco esa inspectora que entraba y salía de una comedia bodevilesca y en un momento dado alguien le decía ¿y usted de dónde viene? y ella decía de Oviedo ¿sabes? y dice ese timing ese segundo más ese pararme esa mirada sorpresa hablando de la técnica ¿no? bueno en fin volviendo a Pepe realmente si lo hago si hago comedia con mucho esfuerzo se nota si lo hago y lo busco no aparece se me esconde es inaprensible y creo que por eso es tan misteriosa y al mismo tiempo tan difícil de conseguir la risa y terminó la poesía también lo es puedes enseñar métrica puedes enseñar versificación pero no puedes enseñar a alguien a ser poeta o es poeta o no es poeta ¿por qué? no lo sé su trayectoria de vida sus genes de pronto escribe algo que emociona y otros que son catedráticos de filología escriben y se vuelve serrín dices escribes muy bien pero no tocas entonces ¿cómo lo hacen? pues no tengo ni idea no lo sé de verdad que no lo sé nos quedamos todos callados callar a actores imagínense lo difícil que es nos quedamos un rato en silencio y ahí empezó la conversación a seguir avanzando juro que termino en breve pero fue interesantísimo porque ahí empezó a romper el hielo el pensamiento y lo he apuntado para que no se me olvide nada todos coincidieron con Villuela en que el humor es escurridizo en la naturaleza del humor que de hecho Berson empieza así su tratado sobre la risa habla de lo escurridizo que es lo difícil de captar y lo humilde que hay que ser como pensador para enfrentarse al fenómeno imagínense los cómicos la naturaleza escurridiza del humor la similitud con la tragedia los extremos se tocan o sea en eso todo el mundo estaba de acuerdo en que hay dos potencias muy contrarias pero no son comedia y tragedia o sea son drama o drama o llámenlo como quieran drama con respecto a la comedia y a la tragedia pero desde luego el arco entre lo cómico y lo trágico es muy similar y es muy misterioso eso es muy misterioso que los actores te digan sí, sí cuando me encaro a Edipo en el fondo tengo la misma técnica o me encaro de la misma manera que con anfitrión por ejemplo eso sí la diferencia la gran pregunta que tuvo varias respuestas fue la diferencia entre la comedia y la tragedia entonces claro les preguntábamos Pepa y yo entonces en qué exactamente estáis haciendo algo distinto haciendo reír o haciendo llorar dieron tres respuestas una de ellas era la distancia con respecto al espectador la distancia la diferencia de la posición con respecto al espectador entre la tragedia y la comedia además era muy contradictoria la forma de expresarlo unos decían que la tragedia es el nosotros y es la plaza pública y la comedia es el yo pero otros decían y yo estoy de acuerdo con que más bien al contrario con que más bien la comedia exige la existencia de otro por eso por eso la cortesía es inevitable porque es un juego es un juego con los demás la segunda diferencia que es muy bonita era la ausencia de muerte surgió varias veces que en la comedia no mueren ocurren cosas tan terribles como en la tragedia pero la muerte es una actividad suspendida es que encaja exactamente con lo de las vacaciones mortales y en tercer lugar apareció un montón la palabra tiempo y aquí te voy a hacer una pregunta ahora que termino ya de verdad con respecto al tiempo porque has mencionado esa palabra entonces has mencionado la palabra desgracia desgracia menos tiempo no, desgracia más tiempo es una definición que a veces se atribuye a Woody Allen creo que es de Woody Allen no sé si la han oído que la comedia es tragedia más tiempo yo no sé a qué tiempo se refiere tengo esa duda y me encanta poder preguntarlo aquí porque se refiere al tiempo que ha pasado como dice Goma al tiempo a la distancia temporal entre un suceso y nosotros hicimos unas sevillanas del 11S que se sentaron fatal las hicimos una vez en el teatro alfil dos torrecitas gemelas dos torrecitas gemelas pero no era por reinos de eso en absoluto era para dos torrecitas gemelas se cayeron en un día en un día se cayeron con latas que parecían se fueron las dos al suelo se fueron las dos al suelo al suelo fueron las dos lo mismo que nuestro amor el día que se cayeron las torres de Nueva York o sea era un poema de amor se creó un silencio y un mal rollo en la sala que ahora a lo mejor no a lo mejor es esa distancia no sé qué tiempo es porque algunos de los actores decían no, se refiere al timing al timing norteamericano se refiere al tiempo al tempo musical al tempo en fin a qué tiempo se refiere y conecta este tiempo con este hombre máquina en fin por último para terminar el libro me faltaba una entrevista y justo cayó justo llegó la compañía de Piccolo del Piccolo de Milano que interpretaban Arlequino servido de dos patrones ese mítico montaje de Streller lo montaban en la comedia y entonces tuve ocasión de reunirme con el director con Luca y con los actores en una breve entrevista y me dijeron algo que me fascinó también que me conectó completamente con esto que les estoy contando que es que la decían que la comedia del arte procede que procede de la tragedia o sea que literalmente es la la traducción la traducción posmedieval de las tragedias de la vida la la comicización no sé cómo se dice de la de las de las dramas sociales me decían Arlequino viene del viene del dolor Arlequino come moscas porque no tiene nada que comer y Arlequino es el drama del emigrante y me decían incluso dicen los enamorati que tanta gracia nos hacen obedecen al dolor de la de la de las diferencias de clases y de la y de la obligación de la de los de los jóvenes a a contraer matrimonios forzosos en una en una época realmente muy reciente hasta hace muy poco ¿no? En fin cómo 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 la comedia procedía procedía del dolor y me dijeron más me dijeron también que que Lecoq llamaba la comedia del arte que es algo que he tenido en mente todo el tiempo con el Molière la comedia humana la llamaba no la llamaba comedia del arte la llamaba la comedia humana y ya está porque iba a hablar de experiencias propias que seguro que van a que pueden surgir en esta charla tengo un montón de preguntas de cosas pero sobre todo contaros y contarles que con este Molière que convive Molière nos hemos nos estamos reencontrando con la esencia de lo que yo quiero considerar el humor humanista que es con lo que empezaba a hablar el humor el humor que me hace preguntarme por qué casi nunca la comedia forma parte de los galardones ni de los ni de los ni de las grandes titulares ni de ni de lo que se supone que es el gran teatro que sigue siendo como considerado una especie de hermano pequeño por ejemplo te lo decía y te lo voy a preguntar aquí si puedo que es a mí me parece que Mallorca entre otras cosas es mucho más comediógrafo de lo que de lo que muchos directores de escena le han montado porque cuando Mallorca se dirige es mucho más divertido ¿por qué existe también esa especie de dificultad con el humor de traba de sentimiento de clase inferior cuando trabajas con Molière te das cuenta de que él atraviesa desde la farsa más burda hasta el teatro más 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 cortesano desde el barro hasta el oro y va atravesando y no es un viaje o sea es una ida y vuelta desde la farsa hasta la alta comedia y vuelta desde la amargura del misántropo hasta la hasta lo burdo de Esganarell ¿no? y dices un humor así yo creo que en España solamente lo hemos encontrado en Cervantes es un humor que mira a los ojos no es un humor como el de Vallinclán o como el de Quevedo brutal fascinante pero que mira de arriba abajo y quizá en Calderón a mí Calderón me parece uno de los grandes comediógrafos de Europa pero bueno en fin un gran descubrimiento Molière un gran viaje que espero que compartir con ustedes y ya está eso era todo lo que traigo aquí muchas gracias desde luego creo que solo la calidad de estas ponencias ya bastan para justificar que hayamos creado el faro de la abadía inmediatamente vamos a darles la palabra o daros la palabra pero creo que no podemos hacerlo sin escuchar la teoría de Javier Gómez sobre el chiste malo luego si tengo oportunidad digo también algo del comentario de Pepe sobre el humor pero con mucho gusto me divierte compartir con vosotros mi teoría del chiste malismo Inconsolable es una obra que escribí con motivo del falleciente de mi padre y ahí es una es una meditación fúnebre por tanto es una obra muy grave por decirlo así con todo hay momentos de humor uno de ellos que no es el que voy a leer no es no es plantea un problema que está muy cercano a una cosa que mencionaba Álvaro que es la proximidad temporal parece según el adagio no sé si de Woody Allen de que el humor es tragedia más tiempo de que sin embargo hay momentos tan trágicos que necesitas humor en ese mismo instante y eso a mí me pasó y lo cuento también en Inconsolable y es que por motivos que no son del caso la muerte de mi padre me atravesó la vida como un acontecimiento y fuimos a depositar en un columbario sus cenizas la familia estábamos muy muy apesorados sobre todo yo y cuando los obreros estaban poniendo las cenizas pues descubrimos que al lado hay una tumba de una señora que se llamaba Petra Trompeta y entonces alguien dijo Petra Trompeta se dieron unos codazos unos a otros y estábamos metiendo las cenizas de mi padre y se produjo una especie de risa floja alrededor o sea que en ocasiones se necesita tiempo pero otras veces al contrario es la inmediatez lo que bueno lo cuento en Inconsolable pero bueno lo que cuento también es la teoría del chistemarismo y dice así las circunstancias del fallecimiento de mi padre no difieren mucho de las presagiadas al héroe homérico se ha citado antes ese presagio ahí perdón si me he liado un segundo no perdón es aquí es aquí dice aquí hablo de cómo tesis que yo mantengo en algunos he mantenido en varios sitios aquí desarrollo otra tesis así muy rápidamente de que de que cuando ves que alguien moraliza mucho normalmente es porque no tiene nada que decir es decir la moralización es la es la vulgarización la moralización del mundo como expresión eminente de la vulgaridad moral en fin ojalá me las arregle para contaros mi duelo con sencillez a lo mejor ayuda a ponerse por un momento en la mente de un niño la de mi hija de 11 años por ejemplo os contaré algo que me dijo y que revela cómo percibió ella el duelo para preparar el terreno es imprescindible referirme antes al protagonismo que en mi casa tiene el humor lo practicamos todos los miembros de la familia y en todas las direcciones pero yo poseo un estilo propio muy depurado imagino que no faltan sesudas disertaciones de prestigiosos pedagogos acerca del humor como herramienta educativa pero mi método supone un claro progreso sobre las más avanzadas técnicas hasta hoy conocidas en el mundo porque yo hago un uso muy profesional del chiste malo un chiste malo es lo contrario de una broma pesada en la broma pesada el bromista se ríe a costa del oyente que la sufre mientras que quien se ríe en el chiste malo es el oyente y no del chiste pues carece de gracia sino de quien lo cuenta si el contador de chiste es consciente de que se reirán a su costa si incluso busca ese efecto entonces el chiste malo es una modalidad de autoironía que suaviza el comprometido ejercicio de la autoridad paterna tengo cuatro hijos ejem concedo que seguramente he llevado mi método demasiado lejos un chiste malo detrás de otro el siguiente peor que el anterior en una decadencia acelerada y sin freno hace mucho que ante el abuso por mi parte del chiste malismo indiscriminado la sonrisa se ha borrado del rostro de mis hijos y ha sido sustituida por un gesto de fatiga y resentimiento si uno de ellos se descuida un poco y sonríe ligeramente al oír una de mis bromas sin gracia al instante el resto de los hermanos se lo reprocha con dureza porque entienden que con su actitud irresponsable me está dando alientos hace un par de años en una de esas intrascendentes charlas familiares de sobremesa les pregunté a mis hijos qué tres deseos formularían al genio de la botella si un buen día se les apareciase cada uno dijo los suyos incluido a mi mujer y cuando llegó el turno de mi hija se creó un silencio que atrajo la atención general se lo estaba pensando a conciencia uno creería que luchaba por jerarquizar en su mente infantil las muchas necesidades humanitarias que flagelan el mundo y que cavilaba sobre sus remedios el fin de la hambruna o de las guerras una vacuna contra las epidemias más devastadoras la eliminación de la pobreza qué sé yo pero no nada de eso cuando finalmente dio por concluida su reflexión y expresó sus tres deseos el primero de ellos fue que papá deje de contar sus chistes lo que le valió quizá por primera vez la cerrada ovación de sus hermanos mayores este es el contexto en el que hay que situar la escena que sigue desayunábamos ella y yo en la cocina apenas unos días después de morir mi padre me miró y debió de ver en mí la imagen misma de la tristeza porque a continuación me rogó con infinita dulzura papá cuéntame un chiste sí no me resisto a contaros que cuando siendo nuestros niños muy pequeños fuimos al tanatorio era yo creo que era la primera vez que ellos iban al tanatorio porque había fallecido un familiar y entonces estábamos aparcando el coche en el garaje y entonces Miguel que era pequeño dijo se sorprendió de que hubiese tantos coches en el garaje y dijo tanta gente muere y dijo Beatriz estos son los invitados la propia Beatriz me estaba viendo un día escribiendo y se acercó y me dijo papá me regalas tu boli y yo le dije todo lo mío es tuyo hija mía y ella me dijo ya pero me lo regalas a veces nos a veces nos a veces me reprochan que cuando digo cuando habla de acción emoción poesía y pensamiento no incluya el humor dicen los cinco elementos de la obra teatral deberían ser acción emoción poesía pensamiento y humor pero yo creo tengo la impresión de que el humor ya está dentro del pensamiento y probablemente también está en la acción la emoción y la poesía el humor de algún modo recoge cada una la fuerza de cada una de esas o es atravesada por esas cuatro cuatro fuerzas estando en Varsovia con motivo de la presentación de una obra de una obra mía allí conocía un matrimonio muy muy mayor que vino a ver mi obra y me y me dijeron y lo dijeron prácticamente al unison me dijeron Mayorga hemos sobrevivido a Hitler a Stalin y a 65 años de matrimonio y solo lo hemos hecho gracias al humor y que interesante la alusión a Cervantes y quiero recordar aquel momento del coloquio de los perros en que Verganza empieza a hablar sobre sus sobre sus amos y empieza a criticar al primero de sus amos y le dice Cipión para ahí dice hay que morder pero sin hacer sangre y yo creo que el mejor humor muerde sin hacer sangre y desde luego pues tenemos a un campeón del humor que es ese creador que siempre es capaz de mirar de forma compasiva a cada personaje y por tanto a cada ser humano Cervantes es un maestro un maestro del pensamiento y del humor y ya y ya me callo y os doy y os doy la palabra porque seguro que hay alguna algún comentario o alguna pregunta que queráis hacer a Javier o Álvaro me gustaría también decir algo después sobre Cervantes muy bien sí quizá alguien quiera hacer algún comentario o contar un chiste a ser posible malo más que comentario es un chiste y entonces de la misma manera que se han contado cosas aquí yo me acuerdo que cuando falleció mi padre le incineramos y las cenizas la familia los sobrinos y tal en un coche la llevábamos a donde a su pueblo donde él quería que reposaran las cenizas entonces paramos hicimos un descanso y para tomar algo y yo pregunté que iba conduciendo oye ¿qué tal vais ahí atrás? y una de mis sobrinas dijo todo es bien pero el abuelo va hecho polvo muy bueno muy bueno el llamado efecto Petra Trompeta Petra Trompeta bueno yo le iba a pedir a Álvaro que imitase a Mayorga pero va a ser que no voy a haceros una ha salido de refilón pero me gustaría saber si podíais decir algo más sobre la relación entre el humor y la ironía o no sí sí no 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 sí sí mucho 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 muchísimo qué difícil es que empieza tú empieza tú desde luego vamos a ver el el para empezar las relaciones de género y especie porque la ironía sería una forma de humor ahora qué es la ironía y es que perdonar la petulancia pero es que no hace mucho me leí la tesis doctoral de Kikegar que va sobre la ironía en Sócrates y y entonces él cuenta que hay dos clases de ironía la palabra ironía entre los griegos tenía un significado negativo ironía significaba ser un hipócrita era decir lo contrario de lo que se pensaba pero en este caso yo creo que la ironía tenía una forma de cortesía luego existe lo que se llama la ironía romántica que es distinta la ironía romántica la de la filosofía idealista los hermanos es Léger es la imagen todos ellos hablan también de la ironía romántica pero ahí se entiende por ironía un distanciamiento un extrañamiento de la realidad es decir hay una actitud ingenua y es que aceptas la realidad como es y hay una actitud de extrañamiento hacia la realidad y ese extrañamiento los idealistas le llamaban actitud irónica pero es distinta a la ironía de Sócrates que me recuerda más a la de a la de Cervantes y si no os parece una acrobacia demasiado grande introduzco lo que pensaba decir sobre sobre Cervantes porque también tiene que ver con la ironía se habla de la ironía socrática que quegar no habla de la de Cervantes pero están muy asociadas y es escribir un libro la imagen de tu vida que menciona Juan y tiene un capítulo que se llama Cervantes la imagen de su vida que nace de una exposición que se hizo en la biblioteca nacional que me pidieron que asesorase y que era con motivo de los 500 los 400 años de la segunda parte del Quijote y entonces di ahí una conferencia y escribí un texto del catálogo que luego retocado metí ahí en la imagen de tu vida y entonces ahí que también con eso de alguna manera le estoy contestando a Pepe Villola yo no estoy Pepe Villola es un genio esto va a empezar pero creo que en la definición es muy importante en la vida intelectual definir es un arte primorosísimo que por cierto practicaba Sócrates ahora definir no significa tener la pretensión de mecanizar algo de que porque definas exactamente qué es el humor eso no significa tengas ninguna capacidad tú de hacer el humor por otra parte me parece a mí que entre el parentesco entre el cuando decía que era todo lo mismo había una cosa que no en la propia declaración que había hecho Álvaro que es la incongruencia la incongruencia en la tragedia es el deus ex machina que es impugnado por todos los tratadistas del humor la incongruencia es precisamente el elemento propio del humor bueno pues entonces trataba de de definir algo que muchas veces es mentado pero rara vez definido es algo que además a mí he hecho muchas veces en mi vida yo estudié filología clásica mi padre no no entendía nada y me decía y hubo un tiempo además años de cierta tensión porque me decía Javi tú haz lo que estudias lo que te dé la gana pero no entendía y yo estudié lo que me dio la gana pero encima lo hice mal y entonces no entendía nada y pese a eso que en las tensiones habituales de la familia me acuerdo un día que me dijo Javi a ti se te da bien definir y yo creo que si no parece demasiada jactancia por lo menos experimento placer en definir y a veces voy por la calle y digo yo a este señor ¿cómo le definiría? y estoy pensando y estoy a veces me cuesta y además he tenido un problema de aquí y yo creo que ahora estoy todavía más tardo pero a mí se me da bien o por lo menos tengo placer en eso en encontrar la definición y una de las definiciones que un día busqué es ¿en qué consiste el encanto Cervantes? ¿en qué consiste? o sea ¿por qué leo Cervantes y me produce un cosquilleo? sobre todo el Quijote reconozco que el Persiles e incluso la Galatea me hace gracia por otras cosas pero incluso las novelas ejemplares son así otras no a veces se me hacen un poco cansinas pero ¿por qué es una obra o sea y luego escribí un artículo que se llama La fórmula Cervantes o el secreto Cervantes es decir esa fórmula de la Coca-Cola que han guardado en una especie de caja fuerte que se supone que es imposible ¿en qué consiste el secreto Cervantes? y los puse allí y sigo manteniendo que la definición que yo doy es la definición de la Coca-Cola y para mí y además tiene una función extraordinaria para la filosofía contemporánea que ahora os diré y es la fórmula Cervantes se compone de tres elementos que nunca se habían juntado de la misma manera y es el idealismo la cortesía y el chiste esos tres elementos al mismo tiempo los tres elevados a un grado supremo no se habían producido nunca y por qué es tan importante y ahí explico por qué voy explicando en qué consiste la cortesía en qué consiste el idealismo y en qué consiste el humor el humor Cervantino y qué nos enseña que por ejemplo para la filosofía yo he escrito una teatralogía de la ejemplaridad es mala muy mala horrible lo que quieras pero es una como dice Rafael en unas cartas del pintor una cierta idea del todo por tanto tiene un riesgo como es una cierta idea del todo tiene un cierto riesgo de totalitarismo y en la antigüedad tú podías aspirar a ser un hacer héroes como Homero o como Sófocles con una ingenuidad premoderna pero con la modernidad que ha nacido la individualidad y la individualidad nos ha hecho descubrir nuestra dignidad infinita y nuestra indignidad de destino porque somos seres raros somos seres extraños somos seres incongruentes porque la naturaleza hace seres dotados de una dignidad excepcionalmente elevada por encima de todos los demás seres y sin embargo le aboca a un destino como el de una polilla eso no se entiende no se entiende entonces vivimos en una especie de drama ya no es posible ser felices como antes se supone que eran algunos antiguos ahora podemos aspirar a ser dignos de ser felices pero no ser felices por tanto no podemos aspirar a una totalidad como antes como en la antigüedad ¿cómo podemos aspirar a la totalidad? solo si pasa la prueba del humor que es lo que dice por ejemplo en un librito que se llama sobre el entusiasmo podemos diferenciar las pretensiones de totalidad del totalitarismo si pueden superar la prueba del humor y claro a mí me parece que un faro por utilizar la palabra que hoy nos convoca para el pensamiento contemporáneo es si tú tienes una propuesta del todo tienes que soportar la prueba del humor y ese es el origen por el que yo escribí una comedia tomando el pelo a la teoría de la ejemplaridad que es la que estrené y ahora está girando para añadir brevemente la otra acepción de la ironía que en realidad es la misma pero también por completar tus palabras hablar también de la ironía dramática en un teatro es inevitable hablar de es un poco más técnica la idea pero yo creo que es una de las procede del mismo lugar de la misma corriente de la misma forma de pensar pero es una de las herramientas básicas del cómico es la acumulación de información en un lado o en otro del escenario y del patio de butacas o sea el flujo de información desigual entre el patio de butacas y el escenario en el perro del hortelano todo el mundo sabe más que todos los personajes eso va acumulando y es una delicia y cuando llega al final no sé si se acuerdan y perdón por el spoiler el momento el momento nobody's perfect de la obra cuando Teodoro le dice mira después de todo lo que ha pasado después de los mil engaños yo te quiero y te voy a decir de forma cortés de forma idealista pero cortés le dice Diana yo no soy un noble no me puedo casar contigo porque no soy un noble y Diana se le queda mirando y no sé cómo le dice exactamente pero en realidad le dice lo mismo que los personajes de Billy Wilder dice nadie es perfecto y fíjate de qué manera más irónica porque de pronto todo lo que sabíamos nosotros con respecto a los personajes de pronto los personajes saben muchísimo que el resto del mundo no va a saber nunca porque van a ser el conde y la condesa de Belflor de sangre noble y fíjense qué manera de reírse de todo un estamento de manera tan sutil yo lo relacionaría con el concepto de lo diagonal ¿verdad? la sutileza irónica y me gustaría traer brevísimos ejemplos hablando de Molière no sé si han leído la escuela de los maridos la escuela de las mujeres o si lo tienen fresco pero la escuela de los maridos es una farsa es la farsa de un cornudo de un cornudo y que no sabe toda la información que sabemos es divertidísima pero la escuela de las mujeres multiplica todos los resortes irónicos ¿saben cómo? dándole humanidad al cornudo dándole dignidad dándole chile ponen en el lugar del otro eso es eso es Cervantes para mí eso es Cervantes es la gitanilla es el Quijote es el Quijote que pasa el micro literalmente a la pastora Marcela a los gitanos a los moriscos pasan el micro les dejan hablar a los animales te cuenta el amor que le tenía el rucio al caballo y te mueres de amor y al siguiente párrafo te mueres de risa porque es patético porque es un señor un señor en medio de la mancha es patético pero a veces tierno esa fusión de bueno bueno la escuela de las mujeres es magistral es Arnulfo diciendo en el último acto es que no quiero hacerles spoiler pero diciéndole es que quiéreme hay un momento que le dice quiéreme te doy todo me da igual tiro mis celos y los arrojo por la y le dice ya que no te quiero que no te quiero y dice esa maravillosa palabra última que es para mí el colmo de la ironía que es uff y muchos directores de escena lo hacen a lo trágico le hacen decir un uff que reúne el dolor del mundo y el dolor de la muerte hay otros que es cómico hay otros que te lo dejan en la ambigüedad pero está escrito uff uff fíjense otro pequeño ejemplo que para mí es es capital que es ¿cómo se llama la película? ¿cómo se llama la película de Chaplin? del mundo de las fábricas tiempos modernos o sea en tiempos modernos es divertidísimo que uno se vuelva loco con los tornillos es el drama personal convertido en algo divertidísimo pero claro luego se meten los rodillos y por eso le despiden y es divertidísimo porque es un drama laboral pero porque se ha dormido pero cuando sale pasa un camión y el camión lleva un banderín rojo de los que llevan los camiones para marcar que es un camión largo se cae el banderín y él agita el banderín para que se dé cuenta de que se le ha caído pero pasan los socialistas y se creen que es un líder sindical claro y vas acumulando capas y luego viene la policía y la arresta o sea esa secuencia que dices fíjate el dolor del mundo el dolor del trabajo el mundo laboral la parte cómica porque es patético a la vez tierno y a la vez social Chaplin bueno y voy a poner más ejemplos la muerte de Clarín tú que has versionado una de las obras que se supone que acumula la grávitas de todo lo clásico y dices pues mira tiene un personaje divertidísimo que es Clarín la vida es sueño en que acaba muriendo el gracioso el graciosete es como si ahora me muriera yo y dice él mismo no hay lugar para la muerte secreto y fíjense ese calderón que ha sido tratado por la generación anterior a la mía como el gran valedor de la contrarreforma y de los valores bueno eso es ironía para mí ironía invertida en este caso ironía trágica sí claro y poco antes de ese momento Clarín ha sido tomado por Segismundo ha sido ha sido tomado por Segismundo por aquellos que alzados contra Basilio están buscando al príncipe y durante un rato en una situación extraordinariamente cómica él cree que va a ser el nuevo rey o coquetea con ello y cuando le dicen pero por qué nos decías que y decía vosotros fuisteis quienes me Segismundasteis maravilloso de ahí viene la palabra es que quiero decir una cosa sobre lo del spoiler pero también viene la palabra si no me equivoco vosotros sabéis más que yo de la palabra obscenidad si no me equivoco viene de que en la en Grecia Antigua no estaba permitido que hubiera muertes en el escenario y por tanto que hubiera muerte en el escenario ya obsceno y tenía que estar fuera del fuera del escenario no había muertes en la propia escena no me refiero a lo del spoiler porque los académicos y aquí tenemos uno delante dicen que no hay que hablar de spoiler sino que hay que hablar del de stripe y el otro día me contaba una anécdota que creo que merece la pena compartirse aunque tiene una cierta crítica a la juventud que por supuesto no comparto me contaba esta persona que estaba en un lugar público y que detrás había dos jóvenes y uno de ellos le comentaba al otro le comentaba al otro que estaba muy aficionado a una serie de televisión que se titula Isabel que es ¿sabéis no? de Isabel la Católica y entonces le estaba diciendo que bueno pues que la serie era entretenidísima que estaba enganchadísima o enganchadísima que mira primero tiene que luchar por su propio reino y luego entran en batalla y luego nombran a esta y lo otro y tal y luego conoce al al rey de Aragón y al final se casan y dice el otro joder no me lo destripes en ocasiones ¿no? pues digo es un hay que darles tiempo a lo mejor el bachillerato todavía tiene tiempo muchas muchas gracias ¿hay alguna alguna pregunta o algún comentario más? ¿alguien quiere compartir algo? ¿no? pues quizás sea un buen momento para acabar a menos que queráis que queráis decir algo no sé que a mí me encantaría que nos contaras un poquito más en qué consiste exactamente la obra que estrenas el uno lo decía en serio es que ya no se puede contigo vale si a cambio nos hablas un minuto de Jerjes y si a cambio tú nos hablas también de ese de ese proyecto que estrenas aquí en breve sobre el coleccionismo bueno en el caso de Moliere contaros y contarles que es efectivamente es un homenaje es un homenaje debido a la vida y a la obra porque no sé me da la impresión de que de que hace falta con Moliere en España a lo mejor es también un delirio extraño de grandeza pero me parece que hace falta no sé si de grandeza o que no aprecio bien el aprecio bien el aprecio que se tiene a Moliere pero me parece que hace falta un poco de pedagogía con respecto exactamente cuál es la medida de la cuál es la dimensión de la grandeza aunque es una palabra que no le casa bien entonces es un homenaje a Moliere con una selección de las de varias de las escenas más divertidas de Moliere pero seleccionadas para contar al Moliere poliédrico o sea no es un no es un top ten perdón por utilizar tantos anglicismos ¿en prosa o en verso? está en verso o sea porque él muchas veces escribía en verso en verso y en prosa escribía cuando tenía prisa en prosa por ejemplo el don Juan está escrito en prosa en una prosa delicadísima muy divertida pero él cuando tiene tiempo para macerar por ejemplo el tartufo el tartufo el misántropo están escritos y lo has versificado tú la idea es cuando está en prosa traducirlo en prosa y cuando está en verso traducirlo en verso tengo un sistema bueno inventado que en realidad ¿quién no ha intentado algo parecido que se dedique a esto? pero he intentado traducir traducir aquellos esos endecasílabos esos dos decasílabos franceses tan sonoros al igual que los pentámetros llámbicos sexpirianos intentar traducirlos con secuencias de alejandrinos y de endecasílabos ¿acentuados? no, no, no 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 empleando nuestro sistema de acentuación claro o sea buscando ese sonido pero buscando las opciones léxicas más adecuadas que casi siempre son las más bajas o sea que intentando traducir a Shakespeare muchas veces lo nuestro es endecasílabo lo castellano lo castellano es el octosílabo el octosílabo más que el endecasílabo sí, pero a partir de Garcilaso Garcilaso imagínate que el bueno, el romance era octosílabo claro el romance era octosílabo pero luego enseguida Garcilaso Garcilaso y Boscan convierten a un gato en un tigre o sea cogen un idioma corto par y llano el octosílabo del romance sí, sí y lo elevan al endecasílabo en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto es algo que no se podía expresar poéticamente en español hasta que llegaron ellos porque se les ocurrió que el endecasílabo tenía que ser una secuencia de un impar que fuera la grúa de otro o sea, siete más cabos pero el verso francés no era normal para nosotros no, el verso francés era audodeca sílabo en deca pero bueno para hacerlo corto el intento es ya pues bastante cómodo soy yo, soy yo es mi culpa es mi culpa, perdón bueno, sí pero el intento es traducirlo con la fidelidad musical pero no, evidentemente no con la acentuación y no con la rima nos podemos dejar aquí que ellos sigan ironía dramática no, bueno, eso y la idea es contar las escenas que cuentan al molier farsesco al molier irónico al molier cortesano al molier popular al molier enamorado al molier del poder y al molier transgresor y trascendente porque las dos cosas son el humor humanista ¿no? la transgresión y la el contacto con lo otro casi mística a veces y contar todos esos molieres pero también un bodevil sobre la vida de molier es la historia de amor entre la diosa fama la diosa fama está en el cielo y se quiere casar entonces no sabe con quién casarse con Cogneil o con Gassin claro y hasta que llegan sus criados que como todo el mundo sabe los criados de la fama son dato, chisme y mito que bueno y junto con Clarín que está aquí presente que es una pianista y soprano que va cantando y contando al mismo tiempo pues la diosa fama vive una historia de amor y desamor un bodevil con molier a lo largo de su vida para la diosa fama transcurre una hora pero para molier transcurre toda su vida buenísimo y no os quiero hacer destripe del final pero se casan ¿y tú, Jerjes? sí casi si no tienes inconveniente una palabra sobre la comedia porque ahí relaciono muchas cosas incluido a Juan que no se acordará pero lo puedo incluir y no sé supongo que con eso relaciono varios asuntos un día hace no sé cuántos años ya cinco o seis o una cosa así o cuatro no me acuerdo Juan y nos invitaron a tener una conversación en el Instituto Cervantes ¿te acuerdas? y nada transcurrió estupendamente yo por lo menos lo pasé muy bien y luego nos fuimos a tomar una cerveza y yo había estrenado creo Inconsolable por tanto tiene que ser posterior a 2017 y le dije no sé estoy dándole vueltas después del dramón de Inconsolable a mí me apetece como reírme de un poco como de mí mismo y estoy pensando esto en lo otro y estuvimos charlando él se mostró como muy atento y con con ganas de charlar y darle vuelta a varias posibilidades y le y le conté un artículo que había escrito en el país que se llama Amor, Lujo y Buena Conciencia que parte de la siguiente idea la ejemplaridad es una ejemplaridad conflictiva ¿por qué? porque si hay una persona que es muy ejemplar a tu lado tú tienes dos posibilidades o imitarlo lo cual no es muy frecuente porque tiene un gran coste personal o odiarlo y eso es lo que suele ocurrir es decir cuando tú estás tan tranquilo y nadie se mete contigo y de repente tienes a tu lado de un tipo absolutamente ejemplar es evidente que la pregunta latente es ¿por qué coño no haces lo mismo que lo que está haciendo este hombre? Eras totalmente feliz antes y al contrario si tú tienes la suerte del destino de tener a tu lado un tipo desgraciado tacaño asqueroso machista desagradable tu reputación al lado de tu mujer empieza a subir como la espuma y entonces cuento en el microensayo contaba una anécdota en el que cuento esa idea de el buen ejemplo genera mala conciencia y por eso a lo largo de la historia mucha gente que ha representado el buen ejemplo ha muerto de manera violenta y el mal ejemplo genera buena conciencia y por eso nos encanta poner la tele ponerse el telediario se alude a los políticos dices ¡qué asco! y te metes en tu cama reconfortado en tu propia dignidad moral yo no soy como esos yo soy distinto yo estoy por encima y entonces se lo comenté a Juan y Juan me dijo pues ahí tienes una hora no sé si te acordarás me acuerdo y la escribí y la publiqué primero con el título quiero cansarme contigo la idea es que que se dice al final de la obra la idea es vivir es el arte de elegir tu cansancio o tu cansancio futuro es decir ¿con quién te quieres cansar? al final de la vida tú con quién o con qué quieres estar cansado al final tú al final del día vas a estar cansado y cuando llegues viejo vas a estar cansado ¿con quién quieres cansarte? entonces la declaración de amor más grande que puedes decirle a alguien es yo quiero cansarme contigo pero el subtítulo es que alude al problema que os he comentado antes el buen ejemplo genera mala conciencia el mal ejemplo el subtítulo es el peligro de las buenas compañías y cuando la productora estuvo dándole vueltas con el director prefirieron el subtítulo y al día de hoy yo que escribí una vez un artículo que se titulaba aplausos y que digo que realmente en la pandemia una de las cosas que nos han enseñado la pandemia es estar todos teletrabajando y que estén en contacto con internet y decía es que sí pero en internet nos aplaude hay algo que es la inmediatez de vuestras caras y de vuestros cuerpos ocupando un espacio y una especie como de electricidad compartida que que es que produce una felicidad de nuevo cuño que genera un aplauso y ese ese aplauso es una gloria en teatro se habla de gloria según me han dicho la gloria y todavía hoy yo mi obra está girando supongo que los debo tener los debo tener ya que no pueden más conmigo el chat que tengo con los actores y con el director porque cada vez que van ¿qué tal hoy? ¿qué tal ha ido? y es muy bien pero cada vez que pienso que en el teatro que el teatro se ha llenado y que me cuentan que ha habido que estaban riendo que estaban felices que les han aplaudido pienso en ellos porque yo no estoy allí pero pienso que entonces lo contaba a ti ¿no? es decir gente con tanto talento gente con tanto con tanta creatividad con tanta seriedad con tanta profesionalidad que es evidente que viven ganan dinero pero no viven para el dinero o sea viven por amor al teatro y al arte que reciban a cambio esa felicidad de nuevo cuño que es el que es el aplauso yo experimento una felicidad incomparable con con eso y y la última meditación que iba a hacer es que cuando has estrenado una obra de teatro y aquí estos señores han estrenado ochocientas veces más que yo y por tanto esta lección supongo que la han aprendido hace muchos años yo no tan lo mío es una lección reciente y es que aprendes a respetar porque la obra más fallida en la mayoría de los casos tiene detrás tanto trabajo tanta inteligencia tanta creatividad tanta imaginación tanto esfuerzo tanta ilusión que luego podrá salir mal pero un respeto un respeto es que el otro día lo tuve que decir porque me invitaron a la ópera y luego hubo una reunión y nos preguntaban ¿qué os ha parecido esta obra? joder ves allá las pirámides claro ves un cuarenta tíos del coro una gente cantando la orquesta unos escenarios y luego dices no me gustó cómo estuvo el soprano chico tío ojo con no decir demasiadas idioteces y un respeto a un trabajo colectivo de gente con mucho talento yo por lo menos he aprendido a no decir demasiadas idioteces cuando contemplo el trabajo ajeno si recuerdo en una noche de estreno en el teatro de la comedia después de hacer después de estrenar la dama boba que yo versioné y que dirigió Elena Pimenta se le acercó un listillo y le dice el listillo a Elena Pimenta la verdad es que no sé qué has querido proponerme y Elena contestó a ti nada yo creo que ha sido estupendo que hayamos acabado con esta invitación a entrar en Molière y que Javier nos haya hablado también de su estupenda comedia y yo no voy a incurrir en la grosería de hablar de mi libro no es lo adecuado en esta casa yo creo que nos habéis hecho pasar una tarde estupenda ha sido una ha habido acción emoción poesía y pensamiento en cada momento creo que así lo hemos vivido todos y si alguien no lo ha vivido así pues le recuerdo lo que dice mi padre que tiene 89 años en su frase favorita no hagamos problema y bueno pues no hagamos problema y os agradezco mucho Javier que te hayas levantado dejando a tus 38 allí te agradezco mucho Álvaro que nos hayas acompañado con tu con tu bonomía y a todos que nos hayáis acompañado en el faro de la abadía y nos veremos muy pronto de nuevo aquí en la abadía muchas gracias 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 Gracias.